quieres restablecer tu cuenta de meta más pero sabes cómo hacerlo pues queda en este vídeo porque quiero saber cómo hacerlo pues bueno pues vamos a irnos a la aplicación de meta más vale y ya tendría aquí abierto vale la billetera vale vamos para el menú de navegación vamos a la última opción de configuración vale y aquí tendríamos bastantes más opciones vamos a avanzado y aquí tendríamos bastantes más opciones entre ellas la primera opción de restablecer cuenta vale vamos a darle clic y aquí nos pregunta si pues restablecemos la cuenta nos dice que se borrará todo el historial de transacciones le damos si restablecer y ya tendríamos nuestra cuenta restablecida así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentarlo en los comentarios adiós